Muy buenos días, le llamo del Ministro de Trabajo, soy Inspector de Trabajo, mi nombre es don José Luis Sánchez. Vamos a ver, tengo aquí una documentación referente a una empresa de transporte urbano de Bilbao. Es que aquí no entiendo muy bien qué es lo que me han mandado, porque usted ha estado tres años prejubilado, ¿no? Sí, el contrato relevo. El contrato relevo, bien, pero aquí faltan horas para que nosotros podamos dar esto como... ¿Cómo que faltan horas? Sí, porque aquí el cómputo a mí he estado revisando y para que usted pueda, usted cobrar su jubilación, no me encaja, no me vienen, faltan horas para que la Seguridad Social podamos hacer el cómputo. Yo he estado trabajando todos los años el 15%. Yo, don César, ahora mismito, asegurarle de que usted pueda cobrar la paga íntegra todos los meses, no se lo puedo asegurar. Os lo digo como Inspector de Trabajo. Bueno, pues yo tengo compañeros que están jubilando, incluso la semana pasada otro que hizo los años conmigo y demás, y vamos, y lo tiene todo solucionado. Ya, ese es el problema, es que hay algunos que sí se está haciendo, hay otros que todavía va a tardar, esperamos firmas también desde la parte del gobierno. Yo automáticamente puede usted hacer dos cosas, si usted quiere puede jubilarse, nosotros por supuesto pues vamos a retrasarnos hasta que le podamos dar íntegramente lo que es la mensualidad suya, y otra cosa es que haga usted un escrito hacia nosotros para ver qué podemos hacer, pero yo no... Hombre, es que ya le digo, la semana pasada, incluso ayer mismo estuve hablando con el sindicato, y un compañero que eso, se ha jubilado, y le ha quedado igual, vamos, que el 100%. Yo también he trabajado toda la vida, todos mis compañeros están cobrándolo ya, la pensión, y ahora yo casualmente no la voy a cobrar, por eso es que está gorda. Pero caballero, piense un poco lo que le voy a decir, ¿usted cree que necesita los 1.900 o los 2.300 ahora? No. ¿Usted sabe el problema que yo tengo en mi casa? Yo no le pregunto por la suya, ¿eh? No, 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 yo lo que sí quiero es que ustedes por favor piensen un poco en este país. Y usted piense también en mí, y en mis hijos, y en mi familia, y en lo que yo tengo que pagar, es que no lo entiendo. Pero si mire usted, una vez que se entra en el mundo de la jubilación, la vida es mucho más tranquila. Venga, vale, yo lo voy a mover, lo voy a mirar, porque esto no hay derecho. No, no hay derecho, no, es que están ustedes a la defensiva, señor. A la defensiva no, señor, yo tengo una pensión, estoy cobrando ahora 1.900, casi 2.000 euros, y ahora me van a bajar ustedes a 1.000, pero es que bueno, bueno, bueno. 1.100, 1.100, 1.200. Ni tampoco, ni tampoco nada, si yo solo tengo yo de gastos en mi casa. Pero cómo va a tener usted... A ver cómo voy a comer yo, pero usted sabe los problemas que yo tengo, yo a usted no se los he preguntado todavía, ¿eh? Bueno, pues mire usted, yo tengo que reconocer que como inspector de trabajo no me va mal, pero también hago por el país, usted no hace. Venga, venga, venga. Bueno, yo le voy a pasar con mi secretaria, que es la que tiene la orden de los escritos que me han mandado, y se lo pido por favor, no se lo tome a disgusto. ¿Cómo que no me lo voy a tomar? Pero bueno, ¿qué quiere, que me empiece a reír? No, reír no, pero piense en España. Señorita Soraya. Papá, felicidades. Me he tenido salado. ¡A ver, mamá! Que muchas felicidades, que te las has ganado y que te queremos mucho. Señor don César. Sí, dígame. Muy buenos días, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, de parte de toda su familia, de su hija, que es su cumpleaños, además. Me ha faltado muy poco para un disparate gordo. Muchas gracias. Adiós, Soraya, bonita. Adiós, gracias. Chao, chao, familia. Chao, chao. Agur, agur, agur. Con Manel Fuentes, atrévete. Sí, dígame. Mantenimiento del teléfono fijo, ¿qué es lo que está pasando, señora? Yo pienso que se estaba usted equivocando del número, ¿eh? Vale, es que nos ha llamado, que tenían problemas, de que parece que se cortaba y que no tenían cobertura, pero se oye perfecto. Perdón, aquí no se ha llamado a nadie. Sí ha llamado porque mi compañero... Bueno, le paso con mi compañero de técnica, al momento. Vale, vale, pásalo. Agradecemos su espera en la línea. Buenos días, técnica. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, señora. Vamos a ver, aquí nadie ha llamado desde esta línea. Aquí el problema está en que usted ha llamado muy nerviosa, que qué es lo que pasa, que esto es un desastre, que así no podemos andar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdona, corta el rollo que ha llamado a nadie. Vamos a ver, señora. Perdona, no soy una señora. Soy un señor aunque tenga voz de señora. Bueno, pues perdóneme, señor. Lo que le digo... Pues usted habrá llamado a ver si está conectado otro teléfono. Por lo que me estáis aquí. Vamos a ver, caballero. Déjeme que se lo explique. Han llamado ustedes diciendo que había un problema de que se cortaba el teléfono. ¿Cuándo? Me ha dicho mi compañero, caballero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame cuando. Bueno, pues no lo sé, porque la ha recibido. Ha hablado usted con él. ¿Qué queréis, no? Le paso con él un momentito. Otra vez. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando que le veo discutiendo con mi compañero? No, mira, lo que está pasando es que os tenéis un cachondeo, que yo no sé qué gana tenéis cachondeo. Y vamos, yo tengo muchas más cosas que hacer. Vale, bueno, mire, yo le pido... ¿Cuánto tiempo tenéis? No, mire, no. ¿Cuánto tiempo tenemos? No. No, es decir, queremos ser amables con ustedes y mira cómo se portan. Venga. Bueno, yo simplemente... ¿Qué quiere, que sea amable con ustedes? Hombre, si puede ser usted un poquito más amable. Vale, mira, mira, le voy a decir, mira. Creo que ustedes están equivocados, puesto que desde aquí no se ha realizado ninguna llamada en las 24 horas. Bueno, pues muy bien. Por lo tanto, debe de ser alguna equivocación que ustedes tengan. Vale, pues le pido disculpas por este malentendido. Gracias por su educación y yo le voy a cantar una canción como operario, ¿de acuerdo? Escuche. Un momentito. Exacto. José María, qué amable eres, con qué educación. Tenías el teléfono averiado, pero es mentira. Ha habido una confusión, te pedimos disculpas. Tú quisiste ser bronqueras, pero has podido. No has asatrado con mucha educación. Has sido muy amable, José María. ¿Te gusta, José María? O la habéis montado, de verdad que os la habéis montado, de verdad. Pues, José María. O la habéis montado divinamente. Bueno, pues que sepa usted que le deseo un feliz día, que tenga usted, digamos, un día maravilloso. Gracias por este tipo de forma de protocolo que nos ha tratado y que sepa usted que nos tiene 24 horas preparados aquí para usted. Pues muchísimas gracias y además yo no solamente os deseo un buen día, sino que os deseo un buen año, un fin de año y un buen año próspero y que todo vaya bien. Pues muchísimas gracias, me despido con usted. Muchas gracias porque en un principio me había irritado, pero me he dado cuenta que esto se trata de algo diferente. No, no se preocupe, termino con la canción. Ay, José María, qué bella persona eres, que me ha gustado hablar contigo. No quería, no quería, no quería, no quería equivocarme, pero eres tan amable, José María, eres tan amable. Que tengas un feliz día, José María. Venga, igualmente, adiós. Chao, chao, chao. Muy buenos días, soy don Lorenzo, ¿qué tal estás, querida hermana? Te has confundido, ¿eh? Soy don Lorenzo de la Basílica, estuvimos hablando referente a la comunión de la niña. No, no, es que yo no tengo ninguna niña. Ah, es usted Teresa, ¿verdad? No, 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 no. Ah, pues disculpe. Se ha confundido el número, ¿eh? Bueno, soy el párroco de aquí, del pueblo, y es que estaba llamando a doña Angelita, porque tenemos pendiente que venga también. Ah, ¿Angelines? Sí, Angelines. ¿Angelines? ¿Qué tal estás? Es mi vecina. Ah, es su vecina. Bueno, en primer lugar... ¿A dónde digo el número? No, no se preocupe, digo que en primer lugar Ave María Purísima, ¿eh? Sin pecado con Angelita. Bueno, ¿qué tal estás, hermana? Bien, bien. Estás bien. Es importante, que estaba hablando el otro día con Angelines. Sí. Y es importante, digamos, acercarnos a Dios. Es importante pensar que no estamos solos. Y que tenemos esos pecados muchas veces que no nos dejan continuar con ese camino hacia la felicidad. Y debemos de reflexionar si tenemos que ser mejores, ¿sí o no? ¿Me escuchas? Dígame, es que estoy saliendo con el coche, es que vivimos afuera. Ah, ¿que salís con el coche ahora? Sí, sí. Bueno, pues tener cuidado, poneros el cinturón y nada, no te preocupes porque yo luego llamo a Angelita. Yo pensaba que es que resulta que era ella. No, no, el teléfono de Angelina es 0706. Sí, correcto. Digo que sí estás viniendo a misa últimamente. Sí, pero yo vivo en Cáceres, ¿eh? Sí, sí, en Cáceres, en Cáceres. Sí, en Cáceres estoy yo, sí. Ya. Que no te he visto mucho por allí, no te he visto mucho. Vale, de acuerdo. Vamos a limpiar, si no te importa, ya que te tengo al teléfono, vamos a limpiar, si no te importa. Está mi marido conduciendo y ya no puedo esperar, ¿eh? No, pero que no te... Dile a tu marido que se espere un momentito porque Dios nos está esperando para hacer una oración. Venga. ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, vamos, venga, vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Venga, si yo ya lo rezo todos los días, es que ahora no me puedo entretener, lo siento. No, pero de todas maneras, a Dios no le podemos hacer este feo. A Dios no le podemos hacer este feo. Si estamos rezando un Padre Nuestro, lo rezamos rápido y ya está. Venga, vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Me encanta, hermana, me encanta, me encanta esa conexión que tienes con Dios y con la Virgen María. Y sobre todo como un sacerdote como yo que me siento orgulloso de haberte escuchado de ese Padre Nuestro. Aunque está tu marido que está metiéndote prisas porque os vais a hacer las compras y tal. Vamos a terminar cantando Alabaré, Alabaré, porque creo que es una de las canciones más bonitas que hay en este país, ¿verdad? Mira, vamos a cantarla, venga, juntos los dos. Dale. Venga, querida hermana. Sí, que te lo vas a evitar. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Venga, juntos los dos. Dígame, dígame. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Lo estás escuchando? Sí, pero yo vivo en Cáceres, ¿no? Hermana. Hermana. Vale. Hermana. Me ha colgado. Con Manel Fuentes, atrévete.